En Diamante cada día nos renovamos, es por eso que te vamos a traer diferentes sorpresas y muchos cambios que sin duda te van a seguir ayudando a fortalecerte mucho más en tu proceso. No es un secreto que cada día contamos con menos tiempo y con muy pocas ganas para realizar actividades físicas. Sin embargo, siempre mantendremos diferentes opciones para ponernos en forma. Sigue viendo este video y entérate cómo. La, 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 la. Hola, soy Isabel Cano, bienvenidos a este nuevo video sobre 5 ejercicios básicos para que puedas entrenar diariamente. No necesariamente tienes que contar con horas y horas de entrenamiento para lucir una figura delgada y tonificada. Recuerda que es muy importante saber administrar y priorizar nuestro tiempo. Empecemos. 100 saltos en cuerda o lazo. Este es un ejercicio que puede servirte también de cardio y a la vez para fortalecer tus brazos y tus piernas. Stancada con salto, comenzando sentado. Ideal para fortalecer tu tren inferior, caderas y piernas. Comenzamos en una sentadilla y nos paramos en un salto. Recuerda repetir este ejercicio 10 veces. Fonda Superman. Nos apoyamos en el suelo con las piernas separadas. De esta forma extendemos uno tras otro brazo de manera que nuestro cuerpo quede paralelo al suelo. Allí trabajamos nuestro tren inferior, hombros, brazos y tríceps. Recuerda repetir este ejercicio 12 veces. Abdominales cruzados y básicos. Estando acostados en el piso, vamos a lograr subir y bajar nuestro cuerpo, logrando así el abdominal y trabajar toda nuestra zona core. Recuerda repetir este ejercicio 15 veces. Estiramiento importante. Gran importancia tiene el estiramiento después de cualquier ejercicio físico. Esto por motivos de dolores intermusculares y también para no afectar algún músculo. Puedes probar estirándote, sentándote en el piso y llevando tus brazos hasta la punta de tus pies. Recuerda nunca sacar excusas y buscar la forma de cumplir todos tus objetivos. Invertirás solamente 20 minutos en los anteriores ejercicios mencionados. Cada meta cumplida siempre va a requerir un poco de esfuerzo, pero al final podrás disfrutar de las grandes recompensas. Cada día que ejercites, tu cuerpo te lo agradecerá. Visita nuestro canal de YouTube para más contenido que seguramente podrá interesarte para lograr tus metas. No olvides suscribirte y por supuesto activar nuestra campanita de notificación para ser de los primeros de ver nuestros videos y así conocer mucho más acerca de nosotros. En la cajita de abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.